Entonces vamos a jugar una partida con Maokai No me curo tanto al inicio, así que el amuleto del guardián no es tan bueno Voy a ir con el manto del guardián Por la vida y el AP Tenemos un Rengar en el equipo que no es nada bueno, eso sí La Fiora esta es la de la anterior partida, que es más o menos decente La Vayne en Nerly es buena también, porque hace mucho daño con la pasiva de la W El timbo también es bueno Vamos a ver, que tal nos sale, que cagada que salimos de este lado y no puedo tirar pimpollos De este lado A ver si podemos ir por acá Voy a tirar pimpollitos, perfecto No, ¿por qué se tiró? Ay, ¿qué hizo? Por Dios Eh, dale ¿What? Estuve estuñado una banda de tiempo Bueno, podemos hacer algo Bueno, bien, bien, bien Estuvo bastante bien esto A ver Dale, inmovilizado ¿Lo estuneo o no? ¿Mátalo? Bien, lo matamos Eh, ¿lo podemos matar? Creo que sí Dale, lo estuneo A ver si lo puedo estunear Dale, matalo Bien, 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 bien Ganamos la primera Muy buena Eh Muy, muy buena La primera Cagaron ellos con que se quedaron acá Y el Rengar puede hacer mucho daño cuando está en el arbusto Creo que este es el mejor mapa para Rengar No empecé la encuesta Me quedé investigando la cuenta del rulo No pasa nada, Yara Empezar ahora, si querés Eh, ponés y quedo primero Básicamente Lo que se cura en Maokai con el básico Sí, sí Eso es lo que queremos es taquear con Maokai Te curas un 15% de daño en figado por compañero Obtienes 60 de aceleración de habilidad Dispara un gancho de Blizzkamp cada 12 segundos a un campeón enemigo cercano de forma automática El Extendobrazo es una mierda O sea, no he conseguido una sola vez en la que el Extendobrazo me sirva de algo Porque nunca le pega Te curas un 15% de daño en figado por tu compañero A ver, es buena ¿Podemos ir con esto? Relación Parasitaria es buena Porque Si podemos hacer una build a full curas En la que estuneo y me curo Sería muy bueno Porque con la W la Q podría estar curándome todo el rato Voy a probar Estaba jugando Ah, espera, ya leo Ya leo, ya leo, ya leo Ahí Ahí Ah, los tun... ¿Cómo se llama? No los tuníes, soy un boludo Vamos a ver si podemos agarrar esto Bien, 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 bien Ay, no De nuevo, carajo Sí, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Vamos a dar la vuelta No creo que lleguemos Es una cagada Eh, no creo que lleguemos ¿Está bien? Perfecto Ay, lo tiré para el otro lado Soy un boludo Soy malísimo Jugando Bien, el pimpollo Perfecto Ah, no se lo comió Mierda Qué mala suerte que tuve Con eso Ah, lo matamos igual Vale Ahí para el fuego Listo, murió No lo puedo revivir Porque está en el fuego A ver si puedo ir para acá Ahí Los tuneo Y voy a ir acá Ahí Bien, 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 bien Bien, bien Voy a guardar la Q Voy a guardar un poco la Q A ver si puedo aguantar esto Tenemos que tener cuidado de esto A ver Ahí, perfecto Vení, vení, vení No, no creo que la ganemos Hace muchísimo daño El horn Hace mucho, mucho daño No llego, ¿no? No, no llego Hace mucho daño El horn y aguanta mucho Es bastante tanque Cuerpo celestial ¿Qué tenía? El horn Obtiene 1250 de vida Claro No hacía daño Pero aguantaba mucho Ya está la encuesta Muchas gracias, Yara Yo diría que lo pienso primero Que el estilo de juego Va mejor con la carta Sí, puede ser Resistencia mágica Siempre Siempre resistencia mágica Hola mi gordi peludo lindo Que andas jugando Hola RGDDG ¿Cómo andas? Siempre que entras Decís alguna cosa así Yo sé por qué Me da mucha gracia Voy a poner unos pimpollos acá Ojo Ojo la Vayne Es un tema la Vayne En este modo de juego Por lo menos en early Cuando no hay muchas Cosas para joderle Voy a stunear Ah Mierda No sé si llego a stunearla No No llegué a stunearla Ah, mierda ¿Cómo saltó? Ah, saltó con la ulti ¿No? Hace mucho daño La mierda esa Es asquerosa La Vayne En early Me quiero ir Me quiero ir Dale Me quiero ir Agarra esto, por favor Dale No, no voy a llegar Ni en pedo Dale Dale, dale, dale 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 Dale, dale 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 No, no Muchas gracias Gabito Ojo Por seguirme Muchas, muchas gracias A ver Si se puede curar El tipo ese Los tuneo A ver si lo mata No, no lo va a matar Ni en pedo No lo mata Me voy a quedar acá en el medio A ver si me puede Revivir Muchas gracias Gabito Ojo Por seguirme Muchas, muchas gracias Es muy complicado Hace mucho daño Hace mucho daño La Vayne Tiene mucha movilidad Movilidad en early Es muy buena Y más contra un Rengar No se le puede acercar al Rengar En ningún momento Voy a subir la Q Mati, perdón Nadie puso que ganas ¿Serio? Nadie puso que ganas Buenísimo Es muy complicado Ganar esta partida Tienen muy buenos equipos Voy a ir con corazón de acero ¿No? A ver Sé que puedo stackear mucho Porque tienen Con el Lord Podríamos stackear mucho Y si me sale una buena Cosa Podríamos Un buen aumento Podríamos stackear bastante Con el Lord A ver A ver Vamos a por acá Vamos por acá No, pará No te tienes de una Esperá Tendrías que haber esperado Palomón Sí Voy a entrar ahí Dale No No Mierda Es que se tiró de una El tipo Tendría que haber esperado Un poquito A ver que llegáramos Aunque sea What? Rarísimo Bueno, sí Estuvo bien igual Ahora con el Lord Va a ser el tema Es aguantar Aguantar todo lo que podamos Contra el Lord Este Va a ser asqueroso Vale ¿Me lo puedo stuñar? ¿Me lo puedo stuñar? Sí, lo puedo stuñar Dale Ahí, perfecto Voy a curarme Acá Vamos a agarrar esto Dejame agarrar esto Que a reviva El timo No pasa nada Vale Lo stuñeo de nuevo Perfecto Bien, bien, bien Bueno Estamos bien Se está curando por el Jaxo Eso es bueno Pero yo me puedo curar Le hago bastante daño Con el Con el esto Dale, para afuera Dale Lo stuñeo Listo, ganamos Bien, bien, bien Le habla como si lo escuchara Es genial Es un terrorista El Rengar ese Uh, acá Acá es lo importante Eh, tenemos que buscar La Un buen aumento acá Para ganar la partida Al tener un campeón lejano Le disparas de forma automática Una ulti de real Eso no vale para nada Verdugo de gigante Es mala Polimorfia también es mala Voy a cambiar Tu habilidad Tu habilidad Tu habilidad Puede infligir Golpes críticos Obtienen 20% De crítico Tu ataque Te van a poner La habilidad Y tus habilidades Daño de ataque Mierda Dios Una posibilidad más Esta Vamos con Goliath No es buena Es una mierda Esto también es una porquería Pero hace bastante daño Es una mierda Goliath Pero algo podemos hacer Hoy son los Gotti Sí, hoy son los Game Awards Me gustaría verlos Pero seguramente lo vea Después del directo Eh No ¿Dónde quedó? ¿Dónde está? No ¿Qué hizo? La boluda Ay, 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 ay Quiero agarrar Ahí, perfecto Dale, dale, dale Se estuñó Se estuñó Se estuñó A ver si llego A ver si llego Hago bastante daño Pero no hago tanto daño Es una mierda Hace muchísimo Eh La Vayne esa Es un asco Dale, nene Ah No Me mata No Me mató Qué porquería Qué campeón de mierdas Vayne, por favor Bueno, bien La mató, la mató, la mató Es que me reviva Es que me reviva Revivime mejor Así la aguantamos acá Eh ¿Lo podemos matar? Buena pregunta Ah Me voy a curar Me voy a curar Perfecto A ver si puedo Estuñar a la Vayne Dale Dale, matala What What, 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 what Dale, matala Sí, la maté La maté, la maté Bien, bien Se estuñó Y lo tiro para afuera ¿Para afuera? Ven, casi Dale Dale Muerto, perfecto Esa es la noche y media Acá en Uruguay, creo Creo que me da el tiempo Para jugar Una Eh Como una hora y media Más de partida Lo miramos en el Discord Yo lo voy a mirar Con IlloJuan Seguramente Los Game Awards Hmm El Rengar Hace bastante daño Y yo también No sé qué ir Aparice espiritual Para curarme más El timo va mal Voy a ir con Con la capa de fuego Para Por la armadura Más que nada Más que nada Así vamos viendo Verlos en directo El tema es que es muy largo Me tendría que quedar Como hasta las 2 de la mañana Y tengo que trabajar Básicamente Eh Pero es demasiado largo Tengo Tengo la ulti de Shen Perfecto Dale Dale, 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 dale Dale, dale Los tuneo Vamos Los tuneo acá de nuevo A ver si puedo Aguantar esto Acá Vamos Corre, corre Ah, y le salió La ulti de Fiola A Fiola le salió La ulti de Fiola Buenísima Vale Ahí Perfecto Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos No, mierda Necesito curarme Curate 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 Para atrás Tirar pinpollo Esquivarle un poquito A ver si puedo ganar esto La idea sería Agarra esto Agarra eso Agarra eso Agarra eso Mierda Bueno, me voy yo No, lo mataron de nuevo Es que era obvio Por eso le decía Que agarrara el otro Era lo mejor No No, no puedo No puedo, no puedo Yo creo que lo veré Con mi Vesto Friendo Si no lo capaz Lo veo con IlloJuan también Sí, seguramente Aparte va a estar con Mangel Creo IlloJuan Antes lo veía Con Alex del Capo Pero lo que le pasa A Alex del Capo Ahora que es más aburrido Con todo el respeto Del mundo Pero es tan aburrido Ahora No tiene ningún tipo De reacción Parece reaccionando A canales random O sea, videos random Aburridísimo Estamos bastante mal En la partida O sea, vamos segundos Pero estamos bastante mal Voy a ir con apariencia espiritual F A ver Estamos mal todos Esa es la cosa Porque está siendo Una partida rarísima Nadie tiene como Buenas cosas Bueno, menos el timo Obtienes dos poderes de habilidad De forma que normalmente Cuando tus habilidades Alcanzan a los enemigos Eso de timo Es una cosa espectacular Tienes ya Dos ítems El timo eso Con ese aumento Yo no sé si lo voy a ver Eh A ver quién gana El Goti Seguramente Juego de mierda Seguro Seguro lo gana Baldur's Gate Estoy casi seguro ¿Qué hizo? Qué boludo Eh Qué boludo lo que hizo El El Rengar ese A ver Dale Dale Muchas Muchas gracias Meido Por la RAI Con cuatro personas Muchas, muchas gracias Ay Un segundito Que estoy reconcentrado Muchas, muchas gracias Meido Dale Mátalo Lo voy a agarrar Por acá Lo tuneo Perfecto Hola Meido ¿Cómo das? Muchas, muchas gracias Por la RAI Y muchas gracias Por seguirme También Agarra eso Agarra eso Agarra eso Ay Dios Cómo odio que no agarren las cosas Cómo tienen que agarrarlas Casi lo matamos Dale Eh Ah Tiene la de revivir Por Dios Lo mato Perfecto Lo maté Bueno Voy a tener que aguantar De alguna forma que desconozco Contra el tipo este Dale Lo mato Casi Eh Muerto Ah Tiene el revivir de nuevo Qué asco Eh Cómo aguanta Por Dios Perfecto Dale Bien 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 Muchas gracias Raiden From Meido Buenas Hola Hola a todos Los que hayan venido De Meido Cómo andan Tus habilidades aplican Efecto en impacto Esto está bueno con Swain No con esto Obtienes la runa clave Electrocutar Y fase veloz Una porquería Llamar al destino Atrae a tu compañero Dentro de ti Durante un máximo De 4 segundos ¿Qué? Atrae a tu compañero Dentro de ti Durante un máximo De 4 segundos Lo que lo vuelve Inalcanzable El compañero Puede moverse Para Disparsarse Fuera de ti Lo que empuja Hacia atrás El primer campeón Que impacte Y a todos Los enemigos cercanos Voy a ver Con esto Va a ser Una tremenda troleada Le voy a Pinguear Como que tengo esto No Esto Puramentado Le voy a pinguear Que tengo eso Pero va a ser Tremenda troleada Lo que acabo de hacer Es muy mala idea Lo que acabo de hacer No tiene sentido ninguno A ver si puedo hacer Dale He venido para acá Dale Ahí Perfecto Bueno No estuvo mal La idea no estuvo mal Nos salió bastante bien Bien Ahí A ver si puedo Estuñar Dale No Para el otro lado Boludón Ah Que cantidad de daño Que hace el El bicho ese Que asco A ver Papá 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 Ahí Dale 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 Para Aguantalo Bien Perfecto No Casi No Casi Casi Dale Mierda 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 Carajo Se murió Muchas gracias Kimeruncu Por seguirme Muchas muchas gracias Para afuera Testuneo Ay casi A ver Voy a tener que aguantar La La Q y eso A ver si la puedo aguantar Para dejarla afuera Al tipo Mierda Va a estar muy complicada Esta ronda Si Si Vi eso Si No Ah Me hizo daño La cosa Aunque estaba invulnerable Mierda Bueno Mati Yo me tengo que ir Ya suerte Muchas gracias A Tolfo Por haberte pasado Muchas muchas gracias Es muy complicado Ganarla En si la se cura mucho Muchísimo No estaba mirando Directo hace rato Porque Mati Está piloteando un Eva Es muy grande Con la Con la cosa esta Con el Goliath Que tienen Contra quien vamos Contra Vayne Cota de espinas Y Forza de la naturaleza 9600 de vida No está mal Pero Randuin es más buena Me parece No Corazón de hielo es mejor Es mucho mejor Corazón de hielo Podemos perder Vamos todos mal Vamos todos 6-6-4 O sea El que pierda Cam pierde la partida Así que vamos a ver En que ronda Terminamos Vamos a ver Cómo nos va Con esto Quiero estuñar Dale 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 Lo voy a agarrar Al tipo este Me equivoqué No voy a mentir Creo que me equivocó Un poquito Agarrándolo Al tipo Pero bueno ¿Qué tiene? Estoy intentando llegar A la bicha esta Es cosa asquerosa Por Dios No llego No llego No llego No llego No llego Es un asco Es un asco La bicha esa La Vayne Hace demasiado daño Y no le puedo llegar Y no le puedo llegar nunca Dale 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 Lo estuneo Si bien 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 Creo que la ganamos Creo que la ganamos Si lo mando para atrás Dale Dale Para afuera Muere Muere Bien Murió Quedó la Vayne Pero no va a aguantar No puede aguantar Contra nosotros Bien Vamos Carajo Muchas gracias Big Smoke Por seguirme Muchas muchas gracias Hola Mati ¿Cómo vas? Voy bien Ah quedamos segundos Bueno Bueno Bien Hay una cosa acá Me abandonaste Leona Es la La figura de antes Voy a hacer una cosa Que es Bastante inteligente De mi parte Que es Anathema Llego ¿No? Esto Es lo único que puedo hacer Cortarle la La curación Al Silas E intentar ganar Es lo único que puedo hacer Así que vamos a ver Tengo 11.000 de vida ¿Por qué tengo 11.000 de vida? Cosa espectacular Vamos A ver si puedo ganar esto De alguna forma Que desconozco No Imposible Venirte para atrás Para atrás Uh El daño Que le acabo de hacer Mamá ¿Qué? El daño Que le acabamos Como ganamos esta partida No tiene sentido Fue espectacular Buenísima la partida Ganza Esto